Hoy estamos celebrando Halloween en el Politécnico Gran Colombiano, esta actividad es un concurso de calabazas, calabazas que realizaron todos nuestros estudiantes de los diferentes cursos de idiomas, de ingles, de francés, de italiano, de todas las carreras. Me parece genial que hagamos esta clase de actividades, es algo diferente y pues cambia el ambiente, es chévere. La experiencia ha sido muy agradable, es muy chévere porque desperta a nosotros la creatividad en estos eventos que hace el Poli, especialmente en el departamento de idiomas. Y bueno, a mí esta actividad en serio que me encantó y yo creo que a todos los estudiantes del Poli también, es una actividad que en serio nos une mucho y el departamento de idiomas se desmeró en serio muchísimo con esto. Gracias. 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 Gracias.